El increíblemente sorprendente dispositivo Huawei Matebook 14, antes de hablar del maravilloso dispositivo, suscríbete al canal para ofrecerte todo lo nuevo e interesante y gracias, la entrada de los fabricantes asiáticos que conectamos directamente con los teléfonos inteligentes en el mercado de las computadoras portátiles fue sorprendente y poderosa. Xiaomi o Huawei son dos claros ejemplos que año tras año van sumando cada vez más modelos a su breve catálogo ahora. Una de las marcas asiáticas más sólidas en este segmento la tenemos sin duda Huawei, que junto al nuevo Huawei Matebook 14, 2020, complementa una atractiva oferta de buen acabado y buen desempeño, además de incorporaciones como Huawei y Sare que premian la fidelidad a su ecosistema. Ya lo probamos en Xataka. Hoja de datos de Huawei Matebook 14 Huawei Matebook 14 2020 Pantalla IPS de 14 pulgadas Relación de aspecto 3.2 2160x1440 píxeles 185 pi Curador Intel Core i5-10210u I7-10510u Tarjeta gráfica NVIDI A GeForce MX 352 GB GDDR5 Memoria L P DDR3D8 16 GB 2133 MHz HD DSS Depcie de 512 GB Voz 2 Altavoces Stereo Dolby Atmos Conexión 1X USB Tip C Display Port Y carga 1X USB A2.0 1X USB A3.0 1X HDM Y 1X 3.5 mm Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11a B Gramo N AC 2X2 MIMO Wi-Fi Direct BlueTot 5.0 Tambores 56 W Dimensiones Y peso 307E X 223X 15 1,53 kg O inicio de Windows 10 Otros Cámara frontal de 1 megapíxel Teclado retráctil Y lector de huellas dactilares Precio 1.299 euros El nuevo modelo de Huawei Se ha actualizado con nuevos procesadores Intel de décima generación, más potencia gráfica y una batería más grande, así como la capacidad estándar de un disco duro. Acabado fresco y diseño compacto el nuevo Huawei Matebook 14-2020 mantiene la idea de diseñar los modelos de la compañía en un formato de pantalla 4. Es un equipo muy compacto por su diagonal gracias a los marcos muy reducidos, 90% de relación pantalla-cuerpo. El diseño es simple pero elegante, sin elementos visuales de refrigeración ni rejillas de los altavoces, que quedan debajo. También hay elementos de goma a lo largo de toda la longitud del dispositivo, para levantarlo un poco. El diseño es casi recto, con una ligera caída de grosor en la parte delantera. Los portátiles de Huawei son garantía de buen trabajo y durabilidad, pero a costa de un poco más de peso Huawei ajusta muy bien el nivel de acabado con el precio del dispositivo, con un cuerpo de aleación de aluminio en un solo color, interesante gris espacial, que nos deja un gran toque por la suavidad de sus líneas, la calidad y la sensación de confort, durabilidad. Esta sensación de fuerza se debe en parte al peso de 1,5 kg. No se encuentra entre los equipos especialmente ligeros del mercado. A nivel de conectividad, Huawei Matebook 14, 2020, intenta aportar un poco a todo. En el lado izquierdo, tenemos un puerto HDMI completo con un puerto para auriculares de 3.5 mm y un puerto de carga y DisplayPort compatible con USB-C. Es el único USB-C incluido en una computadora portátil, por lo que el concentrador funcionará perfectamente. En el otro lado están los dos puertos USB restantes, ambos son USB-A, uno es 2.0, el otro es 3.0. Otro componente importante del Huawei Matebook 14 es el lector de huellas digitales integrado en el botón de encendido. Su acción es correcta y rápida. Pantalla táctil de 14 pulgadas como su nombre indica, el Huawei Matebook 14, 2020, es un portátil con una pantalla de 14 pulgadas. Al igual que con el modelo de 13 pulgadas, la característica que me encanta de este portátil es el formato nativo 4.3 para su pantalla, a diferencia del 16.9. De los modelos Matebook D en realidad, poca diferencia mantiene esta relación. En pantallas, pero para equipos de alto perfil es mejor formato tener panorámicas. Una cuestión de gusto. El Huawei Matebook 14 es una pantalla táctil, lo que sorprende en un modelo no convertible. La placa Matebook 14 es IPS, con una cobertura del 100% del espacio de color sRGB. El contraste 1000.1 y el brillo de 300 lúmenes son récords para esta gama de equipos. La experiencia sin pasar por las formas es muy buena. Con suficiente claridad, para una acción continua, 2160x1440 píxeles nos da 185 ppp, gran control sobre los reflejos y la adición de un modo de reducción de luz azul. También me gustó el margen de apertura de la pantalla que nos da la bisagra. La sorpresa con la pantalla Huawei Matebook 14, 2020, es la inclusión de la tecnología multitáctil de 10 puntos. Sin ser un modelo convertible, su funcionamiento es muy limitado a pesar de que los gestos, acercar barra alejar o capturas de pantalla con tres dedos, se ejecutan de forma muy fiable. Si bien este es el modelo de referencia que analizamos, existe una versión con panel no táctil pero su disponibilidad depende de cada mercado. El buen aprovechamiento del espacio, para que la pantalla ocupe lo máximo posible no deja espacio, para la colocación de la cámara web en el lugar habitual, o al menos con un sistema de privacidad, que Huawei quería colocar a toda costa. El sistema elegido no es una novedad, pero me parece una mala idea. La cámara web es de tipo retráctil, una gran decisión, pero se ha colocado en el teclado, con una tecla dedicada en la fila de las teclas de función. No siendo un equipo para disfrute multimedia específicamente, el sistema de altavoces cumple. Sin más, son dos altavoces estéreo situados en la parte inferior de la carcasa y que ofrecen un sonido suficientemente potente y claro. Para el uso principal del equipo, actualización con los Intel Core de décima generación y más SSD. Tras la versión con chips de AMD de su hermano gemelo de la gama Matebook D, este Matebook 14 a secas opta por integrar los procesadores de décima generación de Intel. La elección se puede realizar entre los Core i5 y Core i7, aunque el modelo de referencia para el mercado español es justo. La versión que hemos probado con el Core i7-10510 u esa misma versión es la que ofrece un buen almacenamiento de serie, 512 GB PSSD, así como 16 GB de memoria RAM, en este caso LPDDR3 a 2133 MHZ. Como es habitual en este tipo de perfil de equipos, la gráfica es básica, contando con la NVIDIA GeForce MX350 además de la integrada de los procesadores de Intel. Con esta base, el funcionamiento y rendimiento de Huawei Matebook 14, 2020, es completamente fluido para tareas básicas de navegación, ofimática, edición de imágenes barra video y programación. En nuestras pruebas sintéticas hemos obtenido unas puntuaciones de 1.390 puntos en el test de Cinebench así como 4.140, 5.090 y 5.195 en las pruebas HOME, CREATIVE y WORK de Pkmark 8 respectivamente. En las pruebas asociadas al apartado gráfico. Partiendo de la base de que no es un equipo para jugar ni trabajar de manera intensa en campos del diseño o la edición de video, en los test con Cinebench, este Huawei Matebook 14, 2020, obtuvo de media casi 12.000 puntos en la prueba NIGTRAID y 12.200 en Skidiver. Si le sometemos a presión con Team SPI, prueba que no le corresponde por configuración, la puntuación se queda por debajo de 500 puntos. El apartado de juego con este equipo queda limitado a títulos poco exigentes y sin apurar a nivel de detalle o resolución. Pero para partidas a Fornite por ejemplo, con configuración de medios y 1080p de resolución, podemos mantener tasas alrededor de los 60 FPS sin problema. La unidad SS de PCE también nos ha dejado unas cifras muy destacadas. En CrystalDiskMark obtuvimos de media casi 3.500 y 2.700 mb barra segundo en velocidades de lectura y escritura respectivamente. El funcionamiento del Huawei Matebook 14 es silencioso y con control del calor generado en todo momento. Un punto a favor del Huawei Matebook 14, 2020, como equipo de trabajo. Queda del lado de lo silencioso que resulta. Hay que exigirle mucho para que los ventiladores empiecen a funcionar y en todo caso, siempre es un sonido contenido y que nos deja mantener un perfil de uso discreto incluso en entornos silenciosos. En tareas de trabajo relacionadas con la navegación web, edición de imática y similares, el calor generador está bien controlado, trabajando el equipo en un margen de entre 45 y 60 grados centígrados. Cuando le exigimos más, la temperatura sube cerca de los 80 grados, pero se concentra en la parte inferior del equipo y no nos molestará salvo si queremos usar el equipo sobre las rodillas. Ahí hay que tener algo de precaución en épocas calurosas donde la temperatura ambiente ya es alta. Autonomía muy destacada. La buena prensa de los smartphones Huawei grandes a nivel de batería queda trasladada a este nuevo Huawei Matebook 14, 2020. La configuración interna y la batería de 56 WH nos ha dejado una impresión excelente, que hemos podido corroborar en nuestras pruebas de autonomía real del equipo. Con la pantalla alrededor del 50-75% de brillo, conectividad siempre activa y tareas de navegación, redes sociales, ofimática y algo de edición de fotos barra video, el Huawei Matebook 14, 2020, siempre nos ha asegurado una autonomía por encima de las 10 horas reales. El perfil usado de batería no era el más restrictivo. Ajustándolo a este, podemos todavía arañar un par de horas más de batería, lo que nos deja una autonomía excelente. Además del aumento de la capacidad de la batería, el Huawei Matebook viene de serie con un cargador rápido de 65W, compacto USB-C y cumple perfectamente con lo esperado. Además del teclado y acabado, la autonomía es el gran motivo de compra de este Huawei Matebook 14. Desde el 10%, con el equipo en uso, en 15 minutos se alcanza el 30% de la carga. Para la carga completa, el cargador de serie de 65W emplea algo menos de 95 minutos, una cifra muy destacada teniendo en cuenta, que la prueba la realizamos con el equipo encendido y en funcionamiento. Huawei Sare. Para premiar el ecosistema Huawei junto al Touchpad encontramos un clásico de los portátiles del fabricante chino. La etiqueta Huawei Xeoneop. Este extra es una gran utilidad si eres usuario de un teléfono inteligente compatible con Huawei, NFC y EMUI 10 para todas las opciones. Una vez que hemos conectado vía NFC, en el área de la etiqueta, el teléfono al portátil, y ambos equipos conectados a la misma red Wi-Fi y con Bluetooth activado, hay varias posibilidades de interacción entre los dos dispositivos. Desde grabar en el teléfono la pantalla del ordenador a interaccionar con el smartphone desde el PC. Otras posibilidades son más prácticas, como mover archivos entre smartphone y ordenador de manera inalámbrica, usando galería o archivos en EMUI 10, y viceversa. El Huawei Matebook 14, 2020, llega al mercado con Windows 10 Home y sin nada de bloatuare más allá del paquete Office y PC Manager, una suite de gestión del equipo de Huawei, que nos da información del sistema y nos permite mantenerlo de manera sencilla al día. También es el punto de partida de las funciones Oneope. Teclado muy cómodo y touchpad confiable a igualdad de especificaciones y precio. El teclado se ha convertido en un elemento diferenciador en un portátil, especialmente si nos estamos refiriendo a un modelo de corte clásico y con el que probablemente vayamos a escribir mucho. El teclado del Matebook 14 es uno de los elementos que más nos han gustado de este nuevo portátil de Huawei y el teclado de este Huawei Matebook 14, 2020, se coloca entre los mejores que hemos probado en equipos de esta gama de precio en los últimos años. Muy buen recorrido, sonoridad muy contenida y buen tamaño y distribución. El funcionamiento es realmente cómodo y no resulta nada cansado realizar largas sesiones de escritura, como la de este mismo análisis. El teclado ocupa la práctica en su totalidad del espacio disponible, por ello podemos mantener una tecla Enter completa, aunque no ocurre lo mismo con las direccionales. El teclado es retroiluminado, admitiendo dos niveles de brillo. No tiene sensor de luminosidad, para ajustarlo, pero la visualización de las teclas es correcta en todas las situaciones, tanto con luz ambiente como sin ella. El buen nivel del teclado se mantiene en el Touchpad. Tienen un tamaño generoso, muy buen tacto y la precisión y clic sobre su superficie es también destacable. Huawei Matebook 14, la opinión y nota de Xataca con un precio algo menos ajustado de lo esperado. Para la versión más destacada, que hemos probado, este Huawei Matebook 14, 2020, se presenta en el mercado como un portátil de trabajo y barra o estudio con el que seguro que no tendremos problemas de autonomía. Es el punto más destacado con diferencia de este equipo. Con más de 10 horas reales de autonomía, hay tiempo de sobra para jornadas laborales extensas o estudio sin fuente de energía cercada. Todo ello con una potencia más que suficiente gracias a una ficha técnica completa aderezada con un teclado muy cómodo y fiable. El acabado, muy cuidado, penaliza algo el peso del equipo, aunque es un mal menor, para un portátil sólido y que, aunque no nos convenza, tiene el extra de un panel táctil que se ve muy bien.